Hola, 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 hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. En este video te voy a ir trayendo las reacciones, las primeras reacciones de la prensa local, colombiana, latinoamericana y en general acerca de, bueno, esta eliminación de Colombia. Pasó lo que tenía que pasar, no podemos depender de otros resultados y Colombia se despide de Qatar. Realmente se siente feo, doloroso. Ganó Colombia 1 por 0 a Venezuela, pero le hice chao al Mundial, increíble. Tenemos que ver otro Mundial por televisión, terrible. Así que, bueno, espero que cambie muchas cosas y atentos porque al final tengo trayendo la reacción de la prensa. Bueno, amigos, así quedó la tabla de posiciones, ya terminada la fecha de las eliminatorias. Finalmente Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador son los equipos que van a pasar directamente al Mundial. De hecho, ya estaba previsto desde la fecha pasada y solamente quedaba el cupo de lo que es el tema del repechaje, ¿no? Que está entre Perú, Colombia y Chile. Perú pues hizo lo suyo, Paraguay se vendió, aunque, repito, Colombia no queda eliminado por el juego de Paraguay, sino por su inexpediencia, por los puntos regalados, entre ellos el partido de Colombia-Perú, de local. Realmente vergonzoso, Perú una llegada, un gol. Pero bueno, Perú ir a jugar repechaje, no está clasificado al Mundial. Colombia eliminado y Chile perdió 2 por 0 el día de hoy. Por supuesto, ya está eliminado Paraguay, Bolivia y Venezuela. Y vamos con las primeras reacciones de la prensa, porque esto ha publicado y posteado lo que es el diario Az de España. Colombia se queda sin repechaje y vence a Venezuela, pero no alcanza. La imagen de James Rodríguez lo dice todo. Desde el minuto 4 ya Perú le ganaba a Paraguay. Así, ¿quién juega? Y bueno amigos, seguimos en España. Esto publica el diario marca.com. Con esta portada y texto, Colombia llegó tarde a Catar. Le gana a Venezuela, pero se queda sin Mundial. Lástima por algunos jugadores que sí merecían. Ejemplo, el que está en pantalla, Luis Díaz. En Argentina está la portada del diario Olé. Perú gana y va como un tigre al repechaje. Sin dejar duda la selección de Gareca vencés 2 por 0 a Paraguay. Y quedó quinto. En junio irá por un lugar a Catar. ¿Con quién jugará Perú? No sé, así que me lo pueden ir comentando para saber con quién juega Perú. Mucha fuerza Perú para este compromiso. El diario ESPN de México. Colombia no irá al Mundial. Pese a la victoria sobre Venezuela, el equipo cafetero no le alcanzó para subirse al avión rumbo a Catar. Debido a la victoria de Perú sobre Paraguay. En México, invictos. Luego de su histórica participación en Brasil 2014. Y tras su combativa actuación en Rusia. Colombia no asistirá a Catar. El combinado cafetero despertó muy tarde. Imposible asistir con tantos partidos en triunfos y sin goles. No pudieron ir con Queiroz ni con Rueda. ¿Tú crees que debería cambiar? Hablando de director técnico. ¿Deberíamos de cambiar de director técnico? La pregunta es demasiado obvia. Y hasta para bullying le hacen los periodistas y las páginas principales. Miren, Sport Center y paquetean que es una página verificada. Increíble lo de Rueda. Dirigió a Colombia y a Chile y ambos los dejó afuera de Catar. Increíble. Hasta bullying le hacen. Diario récord en México. Nos da así la despedida. Adiós, parceros. James marcó en la victoria ante Venezuela. Pero Perú ganó su partido y Colombia quedó fuera de Catar. Amigos, los dejo con la reacción de la prensa. Y las reacciones de lo que fue este partido lamentable. Así que me pueden dejar su comentario. Si no, suscríbete. Si no, suscríbete. Y dale a su hermoso me gusta. Nos despedimos. Porque, pues, no hubo milagro. Perú ganó su partido. Y Colombia, aunque ganó, está por fuera del campeonato mundial. No irá Colombia esta vez a la cita mundialista de Catar a finales de este año. Colombia, una eliminación dolorosa, pero previsible. Una eliminación que no ocurrió hoy. Que ocurrió por la sumatoria de muchas cosas a lo largo de estos últimos dos años. Y que duele porque con los jugadores que tiene Colombia, es verdaderamente increíble que no se haya jugado mejor. Que no se haya tenido un mejor comportamiento a lo largo de la eliminatoria. Que se han perdido puntos tan increíbles. Y que hubiéramos llegado a esta última jornada dependiendo de otro equipo para poder clasificar. Y como generalmente pasa cuando eso es así, que se depende de los demás. Pues esa dependencia terminó por sellar la eliminación. Porque Colombia ganó su partido frente al último equipo de la eliminatoria. Con muchísima dificultad. Pero lo ganó ante Venezuela. Pero Perú solamente tenía que hacer lo suyo en su casa, con su público. Frente a un rival absolutamente eliminado y desmotivado como Paraguay. Y con eso consiguió su clasificación al repechaje. Que celebraron a rabiar los peruanos. Y están en todo su derecho. Tendrán que disfrutar con Australia o con Emiratos Árabes. Su paso a la Copa del Mundo de Catar. Y esta vez tendremos que vivir un campeonato mundial de fútbol sin Colombia. Señores, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Hola, Bafo. ¿Qué tal? Primeras reacciones de esta pesadumbre que se siente en el ambiente. Lo que mal comienza, mal termina. Fracasamos, fracasamos y hay que comenzar a hacer la lista. No solo lo global, sino lo particular. ¿Quiénes son los responsables de que hoy un país con una economía complicada, después de una pandemia y con una posibilidad de reactivarse en una época importante del año, se quede sin Copa del Mundo? Bueno, yo, antes de que entren los demás compañeros, pues me corresponde decir esto. Nosotros teníamos el programa o tenemos el programa planificado para un solo objetivo. porque creo que periodísticamente es nuestro deber. Ustedes se están preguntando quién es el culpable, quiénes son los culpables, por qué Colombia no va al campeonato mundial. Y yo creo que nosotros estamos en la obligación de responder esas inquietudes. No somos los dueños de la verdad. Daremos nuestras opiniones. Y ustedes las podrán compartir o no compartir. Pero es lo que nos toca. Es nuestro trabajo. Y en los siguientes minutos vamos a tratar de hacerlo de una manera juiciosa, desapasionada, sin hablar. Es que yo dije, es que yo le había advertido. No. Con argumentos. Con argumentos. Vamos a desmenuzar lo que ha pasado en esta eliminatoria, en estos últimos años con el fútbol de Colombia, que no va a ninguna parte, que no gana nada en el nivel de clubes ni a nivel de selección. Y que desde el campeonato mundial de Rusia, desde aquella eliminación cuando la dirigía Pekerman en los penales frente a Inglaterra, venimos dando tumbos, haciendo mal las cosas, decidiendo mal las cosas. Y aquí están los resultados. Una eliminación del campeonato mundial. Las primeras reacciones, Ricardo, Antonio, Tino, Valenciano, de lo que se siente después de ya consumado lo que pensábamos que iba a ocurrir. Pues es simplemente una consecuencia de lo que mal se inició. O sea, cuando empezamos a dar la gran ventaja de ni siquiera tener un técnico después de la Copa del Mundo, dar todo ese espacio. Siete meses. Ya empezaban a trabajar. Ahí yo creo que ya empezamos mal. Cuando decidimos cambiar algo que venía bien que mal produciendo resultados, eran dos clasificaciones de la Copa del Mundo, y de un momento a otro decir, bueno, todo esto lo tiramos a la basura y arrancamos un nuevo proceso. Y cuando se arma ese nuevo proceso, en el primer, la primera duda, cambiemos ese proceso y reiniciemos otro, ¿no? Creo que también fue fatal. Pero es una primera impresión nada más porque vamos a ir haciéndolo poco a poco. Antonio, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Adolfo? Muchas gracias. Unos vagos, unos magos, pero ya le digo, tipo David Copperfield. ¿Quién es? En tres años y medio acabaron con esto. Sacaron a Peckerman por haber perdido en octavos de final de un mundial contra Inglaterra por los penales, y trajeron a dos técnicos que eliminaron cada uno a dos selecciones del mundial. Unos magos. Unos magos. ¡Aplausos! Sí, sí. El departamento de selección de personal, vea, uno va, que iros a Colombia y a Egipto y rueda a Chile y a Colombia. Unos magos. Sí. Faustino, primeras impresiones. A ver, Adolfo, pues, esto es culpa de que no se sabe para dónde se va. Ustedes saben que el fútbol colombiano tiene una identidad y desde que la perdimos, no volvimos a jugar bien. Entonces, hay que buscar es por qué tomaron la decisión de traer un técnico europeo cuando no conocía el fútbol colombiano y cuando no conoce la esencia del futbolista colombiano. El futbolista colombiano es especial. O está muy arriba, o está muy agrandado, o cae. Porque somos así, somos hechos para eso. Y los entrenadores que trajeron aquí, que fue el señor Queiroz en principio, nunca supo qué era el fútbol colombiano. Y eso empezó mal. Y así terminó. Así terminó. Sus primeras impresiones, Iván René. Adolfo, hombre, me parece que nuestra selección nunca encontró el rumbo. O sea, primero, como dice Fausto, Queiroz, y después Reinaldo Rueda, que estaba de sexto en... Estaba peor que nosotros con Chile. Con Chile cuando lo llamaron. Cuando lo llamaron, exactamente. Entonces yo creo que cuando no tienes un norte, no tienes claridad de lo que pretendes con una selección, me parece que pasan este tipo de cosas. Muchísimas. La eliminación del Mundial, no jugar bien, porque aquí una cosa es que te eliminen del Mundial, pero por lo menos, digamos, disfrutamos del fútbol de nuestra selección, pero no disfrutamos de ese fútbol. Ni lo uno ni lo otro. Bien, vamos a hablar del partido, Pacho. Sí. No nos vamos a detener mucho. No, es que no hay mucho contenido. ¿Para qué? Sí, no. 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 ¡Suscríbete!